Ahí ganando el rebote la gente de Gualaseo. Lo vemos corriendo en chulla a pie a Torres, a Santiago Torres, el número 30. Vamos ya dos minutos de este partido y por ahora el marcador nos indica cero para Girón, cero para Gualaseo. Viene un lanzamiento de larga distancia. El saque corresponde a Girón. Bueno y deben estar bastante cansados, agotados también los jugadores. Es el tercer partido en este día, partidos de bastante exigencia que lo están cumpliendo. Sí, 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 tres partidos en un día por más juventud siempre se lo va a sentir. Allí ataca Girón, Denilson Quesada va a ingresar, puede lanzar, prefiere salir un poco para Mateo Jiménez. Para Xinyin, el número 11, cambio de frente, va a ingresar Denilson, lanza, por poco ingresa. Bueno, salió, dice el árbitro. Salió, dice el árbitro y acá, Marcelo Avilés, fisioterapeuta de la Federación Deportiva de la SUA y lógico que gente que vive años en el deporte también conocen muy bien las reglas de los distintos deportes, en este caso el básquetbol. Marcelo Avilés, el que está acá por, hacia nuestra cámara. Hombre del equipo técnico de Jefferson Pérez en su momento. Mateo Jiménez y la barra que se prende. Allá está Santiago Torres. Con Kevin, lanza, viene la primera, llega nuevamente Torres. Falta, falta sobre Torres, falta sobre Santiago Torres, se viene el primer tiro libre para Girón. Les comentamos que el Ferretería Universal Paco de Julio Buñanzaco ofrece materiales de construcción, cemento, rena, hierro, cadenas, techo, tope, dirección 3 de noviembre y Eloy Alfaro, esquina, teléfono 2275234. Falló el primer tiro, Santiago Torres. A ver si marca la segunda. Sí, 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 sí. Con angustia, con dramatismo, pero Santiago Torres pone la primera del partido. Gana 1 a 0. Girón vuelve a ganar. Juan Chinín en el fondo. A Somali, Kevin Quesada, el número 7. Este, el más habilidoso de Girón, el que hace gala de sus habilidades, el que hace gala de sus condiciones, de sus cualidades. Y perdió allá, Torres, va a marcar que no se lo perdió la gente. Increíble lo que hizo Torres, pero por suerte la gente de Pau, de Gualaseo, no pudo convertir. Le vemos a Torres un tanto lesionado al parecer. Sí, lo vemos al momento de correr. Al momento de velocidad, sobre todo. Allá ataca, Gualaseo. Marcó Gualaseo. Marcó dos puntos, Gualaseo. Se pone adelante en el marcador. A ver, el número 10. Juan Tapia, con dos puntos. Dos a uno. Gana Gualaseo a Girón. En el arranque de este compromiso. Ya sobre la mitad del primer cuarto de Nilsson. Con Shinín. Shinín al saque. Saque de banda que le corresponde a la gente de Girón. Allá está nuevamente Shinín con Denilson Quesada. Quesada con la redonda. Puede jugar. Lo hace para Kevin. Lanza Kevin Quesada. Lo vuelve a ganar allí Shinín. Y se sanciona una falta sobre el número 11 de Girón. Agil Rent, servicio de renta de vehículos. Más fácil, más seguro y rápido. Entregamos el vehículo en cualquier aeropuerto del país. Tarifas especiales, seguro vehicular y kilometraje ilimitado. Estamos en la 3 de noviembre. Y Eloy Álvarez, teléfono 099-803-59-62. Correcto. Se perdió un... Pidieron un minuto muerto. Pidieron un minuto muerto y se paró el cronómetro. Nueva modalidad. A veces no entendemos. A veces definitiva no entendemos. Y ojo que en ese tipo de casos se ha estado jugando con la... El cronómetro corrido. Sí, el cronómetro corrido y se juega con el tiempo del marcador electrónico. Porque en cuanto se completan los 10 minutos, pues suena una sirenita que da señal de que ha terminado el cuarto y eso han estado respetando los árbitros. Pero ahora se ha dado la orden de que se pare en estos tiempos muertos. Se va a reanudar seguramente con un tiro libre para Girón. Dos lanzamientos tendrán. O no. O sí. La falta era sobre Siñín. Pero lo va a cobrar Kevin Quesada. Debió ser sobre él. Si no, no podría. Se equivoca. O falló más bien Kevin Quesada en el primer intento. No puede hacer eso. No puede amagar, dice. Y perdió la oportunidad de cobrar. Y ahí se desconcentra un poco el equipo de Girón. Vuelvan a la cancha, señores. Vuelvan con la mentalidad al campo de juego. Ataca la gente de Girón. Allí está. Va Kevin, Kevin. Y adentro. Dos puntos para Girón. Con Kevin Quesada. Muy seguro ha estado en todos los partidos en este tipo de ataques, Kevin. Sí, Kevin es muy certero. En la parte individual. En las entradas. Muy efectivo. Lo que nos presenta Kevin Quesada, el número siete. La figura, el armador, el hombre fuerte que tiene el equipo de Girón. Ahora una falta que le corresponde a Gualaseo. Con saque a su favor. Ataca Gualaseo. Ingresa, lanza. Y vuelve a ganar rebote también. Los números de... El número treinta. Allí lanza de Gualaseo. De larga distancia. De tres. De tres. Luis Orellana. Lindo remate. De tres. Y esto significa que se pone ahora. Marcador a favor de Gualaseo. Cinco a tres. Y acá lanza Torres. No alcanza. Y se va el contragolpe. Doble. Doble. Y saque que corresponde a Girón Eloy. A Gengua, Agencia Guayaquil. Le enviamos alimentos, medicina, ropa, cartas, videos, licores, etc. Nueva York, New Jersey, Conérico. Envíos los martes, miércoles y sábados. Estamos en la caña Antonio Flor, 336 de Córdoba. Teléfono 2275-862. Punto. Aro. Encesto allí. Nuevamente Kevin Jiménez. Kevin Quesada, perdón. Kevin Quesada. Y esto se pone cinco a cinco. Un buen partido también el que estamos. Falta. Falta sobre Chinin. Falta ofensiva del equipo visitante sobre Chinin. Cuando ganaba muy bien en el rebote. Y se ha pedido un minuto o no. Ah, completó la quinta falta. Tiro libre. Ya tenían cinco faltas la gente de... De Gualaseo. Tiro libre. Lo va a cobrar Kevin... Quesada. Se quedó. Hay un llamado de atención para... Mateo Jiménez. Para Mateo Jiménez. ¿Qué es lo que hizo? Allá va nuevamente Kevin Quesada. Muy bien. Aro para Kevin Quesada. Y esto es seis a cinco. Y que sancionó. Bastante estricto allí está... Don Marcelo Avilés. Cuando restan 54 segundos de este... Primer cuarto. Con un punto arriba el equipo de Girón. Aquí podría igualarse el marcador. Va el número diez. Orellana. Primer intento. Que falla. Segundo intento. Segundo tiro libre. Presiona la barra, Fausto. Tiene que hacerse presente la barra. Tiene que hacerse presente la barra. Y se le fue el espérico. Saque que corresponde a Girón. Saque que corresponde a Girón. Allí está nuevamente Xinyin. Y no entró el balón. Se paseó por el anillo. Doble. Vermeos, transporte pesado. Alquiler de maquinaria pesada. Venta de materiales pétreos. Arena, piedra, grava, lastre. Apertura de vías. Desbanques. Alquiler de mini cargadora y accesorios. Y hay aro, hay aro. Termina el primer cuarto. Y el número del marcador. El número diez mismo. Orellana puso dos puntos más. Para Guaraseo. Y esto nos indica siete a seis. Triunfo momentáneo para Guaraseo. El término del primer cuarto. El hoy. Farmacia Sebastián pone a disposición de la ciudadanía. Un amplio surtido de medicamentos en general. Estamos a su servicio en Girón. En la calle tres de noviembre. Cinco ochenta y tres. Y el hoy. Álvarez. Teléfono veintidós setenta y cinco. Cuatro cinco tres. Corporaciones Unidas del Austro S.A. Correo Internacional a las más importantes ciudades del área triestatal de Estados Unidos. Horarios de atención. Lunes a viernes de ocho horas treinta a trece horas. Y de catorce horas a diecisiete horas treinta. Domingos de ocho horas treinta a trece horas. Dirección García Moreno y Luciano Vallejo. La escuela de capacitación del sindicato de choferes profesionales de Girón. Invita a matricularse para obtener la licencia de conductor profesional tipo C. Matrículas abiertas hasta el veintidós de noviembre. Las clases inician el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Cupos limitados. Mayor información en el local del sindicato de choferes de Girón. O llame al teléfono veintidós setenta y cinco ciento veintiuno. Vallejo Arias Construcciones ofrece alquiler de reto excavadora, bobcat, volquetes y otros equipos de construcción menor como concreteras, zapitos, planchas, compactadoras, etc. Además vendemos materiales pétreos. Informes al cero noventa y nueve ochocientos cinco cincuenta y dos ochenta y uno o al veintidós setenta y cinco 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 cuatro. Centro Comercial Ordóñez Pizarro de Fausto Ordóñez ofrece muebles de sala, comedor y dormitorio, línea de bazar, plásticos y mucho más. Dos pisos de exhibición. Brindamos también servicios del Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil y Western Union. Estamos en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, confianza, seguridad y desarrollo festeja a lo grande sus quince años al servicio de la colectividad gironense e invita al gran show artístico a desarrollarse el viernes diez de noviembre en las canchas bajo cubierta del parque veinticinco de junio con la presentación de Américo de Yo me llamo y el trigo los garantes. Se equivoca de Nilsson acá en la entrega, buscaba profundidad, pero no encontró a sus compañeros. Ahora sale el equipo de Gualaseo, está ganando por un punto. Atrás, bien ubicado, le espera Girón. De tres, lanza. En el rebote, llega mal la gente, Gualaseo se lo pierde y el saque para Girón. Kevin Quesada para Denilson. De Nilsson con Kevin. Allá con Mateo, Mateo que pierde el esférico y se va al ataque, va a venir. Punto para Gualaseo. Aro para Gualaseo. Y a ver el punto, la figura, el número que tiene el jugador de Gualaseo. Falta, faltota. El mismo Luis Orellana es la figura también de Gualaseo. El único que marca Aros en Gualaseo es Luis Orellana. A ver si prestamos atención. Falta, falta, falta. Sobre. Juan Xinyin. Al cobro Xinyin. Nueve a seis, pierde Girón. Nueve a seis. Está ganando Gualaseo. Dos tiros tendrá Juan Xinyin. A ver si puede convertir. Esperemos que sí. Una pena. Falló el primer disparo. Segundo intento. Este sí, tampoco. Alguien está, pero... Con el ojo seco, saben decir. Tremendos lanzamientos. Y cuando toda prestaba que van a ingresar. Finalmente no ingresaron y no sumó puntos. Girón en esos dos lanzamientos. Y acá viene otro. Dos puntos más. Y el mismo de siempre. El mismo de siempre. El mismo de siempre. Luis. Se duplica casi la diferencia. Once a seis. Gana Gualaseo. A ver. No lo podía volver a tomar el mismo de Nilsson. Falta. Sobre el elemento de... Gualaseo. Por ahora, en este segundo cuarto. Ha arrancado mal el equipo de Girón. No. Están en el rendimiento que se esperaba. Lanzamiento largo. Juego de tres. Espectacular. Luis Orellana. Póngale el ojo a este jugador. Gran jugadora. Solito se está haciendo el partido. Completamente solito. ¿Será que le ponen marca personal? Solito ha hecho... Once puntos. De los catorce. De los catorce. Que tiene el equipo... De Gualaseo. Catorce. A seis. Gana Gualaseo. Cap Construcciones. Diseño, planificación y construcción de viviendas y edificaciones. Contamos con profesionales en ingeniería civil, arquitectura. Ingenieros eléctricos y electrónicos, avalúos, medición de tierras, remodelación, trámites municipales, oficina García Moreno 1519 y Antonio Flor, teléfono 2275412. Búsquenos en Facebook e Instagram. Otra vez. Otra vez. Orellana. La diferencia va a ser grande, ¿ah? Está ya grande. 17 a 6. De tres. Marcó Orellana. Y Girón que no se encuentra. Allá está. Ingresó. Adrián, quita y saca. Falló en el disparo. Este hombre tiene que marcarlo. Solo tiene que marcarlo a él. Mire, el resto no puede. No es por nada, pero el resto no puede. Kevin. Luis Orellana es el hombre al que tiene que marcarlo. Luis Orellana hace todos los aros en Gualaseo. Increíble. Que no se lo puede marcar a Luis Orellana, estimado el hoy. Salón de recepciones La Cascada. Un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables con elegancia y distinción. Local Bolívar y Pacaibamba. Junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Atención de primera. Exquisita sazón y excelente música. Teléfono 2275171. Y ahora... Continúa el partido. 17 a 6. 11 puntos de diferencia. La tiene... Adrián Quintuizaca. Saque que corresponde... A Girón. Lo va a hacer efectivo Mateo Salas que ingresó ya al campo de juego. A veces se está equivocando la gente de Girón. Hasta en las asistencias. Y de tres no logra marcar. Y allá va nuevamente. Orellana, Orellana. Qué gran jugador que es Orellana. Qué gran jugador que es Orellana. Muy fácil. Lo hace todo. No le pueden marcar a Orellana. Vuelve a ganar. Toquen para Orellana y aro. Gualaseos está. En esta vez se equivocó. No alcanzó. Falló más que se equivocó. Falló. Otra vez de tres. Y al fin. Al fin no fue Orellana. Otra vez de tres. Y al fin no fue Orellana. Y ahora vamos a poner el nombre. Del señor que marcó de tres. Ahí está Denilson. Para Kevin. Este para Juan. Ingresa Juan. Va a ingresar. Marcó. Tampoco le ingresa. Tampoco le ingresó el esférico. El treinta. Otra vez de tres. Tampoco le ingresó. Al número treinta. Al número treinta. Este es Luis Orellana. Que también siempre marca de tres. Siempre marca de tres. Luis Orellana. Bueno al momento. Una tunda. Dan Gualaseos. Al equipo de Girón. Ferretería Universal. Paco de Julio Buñanzaca. Ofrece material de construcción. Cemento, arena, hierro. Cadenas. Techo. Top Tech. Dirección. Tres de noviembre. Y Eloy Alfaro. Esquina. Teléfono veintidós. Setenta y cinco. Dos. Tres. Cuatro. Agil Rent. Servicio de renta de vehículos. Más fácil. Más seguro y rápido. Entregamos del vehículo en cualquier aeropuerto del país. Tarifas especiales. Seguro vehicular. Y kilometraje ilimitado. Vehículos automáticos. Y estándar. Contáctenos al 099-803-5962. Dirección. Tres de noviembre. Y Eloy Álvarez. Agencia Guayaquil. Agengua. Enviamos alimentos. Medicina. Ropa. Cartas. Videos. Licores. Etcétera. New York. New Jersey. Conérico. Envíos los martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor. Tres treinta y seis. Y Córdoba. Vermeos. Transporte pesado. Alquiler de maquinaria pesada. Venta de materiales. Pétreos. Arena. Piedra. Grava. Lastre. Apertura de vías. Tendido al teléfono 098-516-7652. Acá está. Estaba proponiendo allí. Va el contraataque. Igual a CEO. Y otra vez. Orellana. Juan. Nuestra es Juan Tapia. Muy fácil. Sí, señor. A ver, nosotros estábamos confundidos. Luis Orellana es el treinta. Y le habíamos estado dando esa nominación al número diez. Luis Orellana es el treinta. Juan Tapia es en realidad el jugador que viene haciendo la diferencia. El que tiene la licra blanca, ¿no? El que viene haciendo la diferencia en el equipo de Guaraseo. Juan Tapia es el autor de todos los aros en Guaraseo. Rectificamos. No era Luis Orellana. Por allí cuando marcó el triple. El primer triple. Orellana nos quedamos con él y nos confundimos de elemento. Pero es Juan Tapia, el número diez, el que viene marcando todos los aros. Lo que pasa es que por el cero también, como los números de igualación no están tan claros. O solamente yo soy quien no los puede apreciar. Pero entre el treinta y el diez, pues por el cero nos estábamos confundiendo. Pero ya rectificamos. Juan Tapia es el número diez. El autor de casi todos los aros. Y aparte de él, pues solamente Luis Orellana le acompañó con dos triples. Acá marca un punto más para Girón. A los tiempos. A los tiempos. A los tiempos, Pandian Bato, saben decir. Esta vez tampoco a Juan Xinyin. No le ingresan, no le ingresan los aros a Juan Xinyin. Al fin un tiro libre. Al contraataque, Guelacero. Allí va Juan Tapia. Con el número ocho. Pablo Luna. Ahora la tiene a Orellana. Doble del jugador de Guelacero. Saque que corresponde a Girón. El ocho acá campo atraviesa Bomberos. Girón ya se acerca. Inscripciones disponibles en la estación de Bomberos Girón y achiras.net.se. Seis mil dólares en premios. Medallas para todos los participantes. Control con chip electrónico. Festival gastronómico. Y gran show humorístico con Eduardo Mosquito Mosquera. Sábado once de noviembre desde las diez horas. Y acá que no puede concretar Girón. Al contraataque, al contragolpe. Golaseo. Golaseo y el saque que corresponde a Girón. Cuando estamos ya sobre el final del segundo cuarto. Trae una gran diferencia de Golaseo sobre Girón. Veinte y cuatro a siete. Un marcador abultado el que tiene en contra del equipo de Girón. Un marcador abultado. Y vuelve a perderla. La gana Tapia. Va a ir Tapia. Va a ir Tapia. Va a incestar. Va a incestar. Y esta vez... El balón desde adentro salió. El balón le hizo una mala jugada. Nuevamente por el costado izquierdo. Llega la gente de Golaseo. Ahí está Tapia. Casi se manda un tremendo aro de larga distancia. Bueno, creo que tienen que llamar a los santos. Cierre el aro San José, sabían decir, para que no entre. No se escucha ahora eso, ¿no? No, ya. En muchos tiempos, no. Cierre el aro San José. Allá están Denilson Quesada. Para Quito y Saca. Este con Torres. Pierde Torres. Y va a Walaseo. Desde el piso. Muy bien por Chinyin. La tiene... Kevin Quesada, el número 7. Para Torres. Quesada. Y esta vez se equivocó Quesada. No pudo incertar. Vuelve a ganar Torres. Ahora la tiene Chinyin. Mucho lanzamiento. Oh, qué efectividad del equipo de Girón. Se equivoca Tapia. La ganó Torres. Termina, termina la segunda... El segundo cuarto. Y una pena darles el marcador. 24. Tiene Walaseo. 7. 7. Tiene Girón. Farmacia Sebastián pone a disposición de la ciudadanía un amplio surtido de medicamentos en general. Estamos a su servicio en Girón, en la calle 3 de noviembre, 583. Y Eloy Álvarez, teléfono 2275-453. Corporaciones Unidas del Austro S.A. Correo Internacional a las más importantes ciudades del área 3 estatal de Estados Unidos. Horarios de atención lunes a viernes de 8 horas 30 a 13 horas y de 14 horas a 17 horas 30. Domingos de 8 horas 30 a 13 horas. Dirección García Moreno y Luciano Vallejo. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón invita a matricularse para obtener la licencia de conductor profesional tipo C. Matrículas abiertas hasta el 22 de noviembre. Las clases inician el 4 de diciembre de 2017. Cupos limitados. Mayor información en el local del Sindicato de Choferes de Girón o llame al 2275-121. Vallejo Arias Construcciones ofrece alquiler de retroexcavadora, bobcat, volquetes y otros equipos de construcción menor como concreteras, zapitos, planchas, compactadoras, etc. Además venta de materiales pétreos. Centro Comercial Ordóñez Pizarro de Pausto Ordóñez. Le brinda muebles de sala, comedor y dormitorio, línea de bazar, plásticos y mucho más. Dos pisos de exhibición. Brindamos también servicio de banca con los bancos del Pichincha, Banco de Guayaquil y Western Union. Estamos en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. Cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, confianza, seguridad y desarrollo. Festeja a lo grande sus 15 años de servicio a la colectividad jironense e invita al gran show artístico a desarrollarse el viernes 10 de noviembre en las canchas bajo cubierta del Parque 25 de Junio. Con la presentación de Américo de Yo Me Llamo y el trío Los Galantes. CAD Construcciones, diseño, planificación y construcción de viviendas y edificaciones. Contamos con profesionales en ingeniería civil, arquitectura, ingenieros eléctricos y electrónicos. Avalúos, medición de tierras, remodelación, trámites municipales. Oficina García Moreno 1519 y Antonio Flor. Búsquenos en Facebook e Instagram. Contactos también al WhatsApp. Salón de recepciones de La Cascada. Un espacio exclusivo para conmemorar estos eventos inolvidables con elegancia y distinción. Local Bolívar y Paca y Bamba junto al Colegio Alejandro Andrade. Teléfono 2275-171. Ferretería Universal Paco de Julio Guiñanzaca ofrece materiales de construcción, cemento, arena, hierro, cadenas, techo, top-tech. Dirección 3 de noviembre y Eloy Alfaro Esquina. Ataca, gol a Seo en el arranque del tercer cuarto. Desde acá está Orellana. Tiene muy buena puntería. Sale jugando Xinyin. El número 11. ¿Para quién? Para nadie. Pero el saque corresponde a Girón. Orellana. No esté es Quesada. Falta, falta, falta sobre Xinyin. Vienen dos tiros libres. No, no fueron tiros libres. Saquen nomás. Ahí está Quesada. Denilson con Kevin. Kevin para Xinyin. Va a ingresar. Tiene que ingresar. Sí, vale. Ingresa, señor. Entra, señor. Ingresó, señor. Xinyin. Dos puntos. Agreguele a Xinyin. Acortar distancias, por favor. Es el momento de acortar distancias para el equipo de Girón. Xinyin tendrá un tiro libre. No entró, no entró, no entró, no entró. Y ahora el contraataque. La gente huele hacia allí. Está Tapia. Tapia con la redonda. Tapia nuevamente. De tres. Pero no entró. De tres. Tampoco entró. Ganó en el rebote. Xinyin. Juan Xinyin, el número 11. Lo tiene Denilson. El número 9, Denilson. Se equivoca en los pases. Muy bien en el anticipo. La gente bolaseó. Y Tapia, que nunca se equivoca. Tapia, que nunca falla. Tapia es un jugador espectacular. No se equivoca casi nunca. Un jugador menos. Tiene que hacer allí. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Torres. Torres. Bien, Torres. Santiago Torres. Marcando también un aro para Girón. 26 a 11. 15 aros la diferencia. 15 puntos más que 15 aros. Y allá, nuevamente Tapia. 28. Tapia sí que no se equivoca nunca. Florizaría Girasoles de la señora Marta Jiménez. Agradece por confiar en nuestros trabajos. Son solo detalles que nacen del corazón. Contactos al 099-803-5962. Dirección 3 de noviembre. Y Eloy Álvarez. Realmente muy superior a la gente de Guadalceo. Por rendimiento. Por movilidad. Y hasta en corpulencia física. Todos los de Guadalceo son gigantes. Son grandes. Más grandes que la gente de Girón. Hay unos dositos que a veces ingresan. Pero no siempre están en el campo de juego. La última jugada fue nulitada. 28 a 11. 17 puntos de diferencia en el marcador. Entre Guadalceo. Que está triunfando sobre Girón. Saludos cordiales a María T. Crespo. A Zapateñita Net. Y a Manuel Astudillo. Que se encuentran en la sintonía. A través de Achiras. El Facebook Live. A Gengua Agencia Guayaquil. Enviamos alimentos, medicina, ropa, cartas, videos, licores, etc. Nueva York, New Jersey, Conérico. Envíos martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor 336. Y Córdoba. Bermeos. Transporte pesado. Alquiler de maquinaria pesada. Venta de materiales pétreos. Arena, piedra, grava, lastre. Apertura de vías. Desbanques. Alquiler de micro... Mini cargadora. Y accesorios. Contáctenos. Al teléfono 098-516-7652. Vamos ya. En el tercer cuarto. Allí está la gente de Girón. Juan Chiñín con el apoyo de la barra. Si se puede, dice la barra. Así dice el cántico de la selección ecuatoriana. Transmitido a la selección de Girón Sub-15. Ingresó Fabián Níbez también. Lanza. Chiñín. Pero no hay efectividad en los lanzamientos de Girón. La gente de Guadalceo ha marcado ya tres aros de tres. Y ahí se marca la diferencia. Entra Chiñín. Tampoco le ingresa. Sale para Quesada. Tampoco puede encestar. Era... De Nilsson Quesada. Bajo el tablero. Se equivoca. Torres pierde el esférico. Al contragolpe, Guadalceo. Se equivoca también Guadalceo en el pase. Le buscaban a Diego Jara. No llegó. Mal pase de Luis Orellana. Saque de banda para Girón. El 8K campo atraviesa Bomberos Girón. Ya se acerca inscripciones en la estación de Bomberos Girón y en achiras.net.es. 6 mil dólares en premios. Atacando está Girón. Falta... De Chiñín. Sobre Orellana. Así lo determina Marcelo Avilés. Uno de los árbitros de este partido. Ingresó también José López en Guadalceo. No tenía José Libicura. Para Tapia. Ya hace en rotación la gente de Guadalceo. Por acá está Orellana lanzando siempre a larga distancia. Mientras que Girón no hace muchos cambios. La tiene Kevin Quesada. Con Fabián Nieves. Y ese balón de donde salió. Por Dios. Y vuelve a perdérselo Torres. Al contragolpe de Guadalceo. Viene Tapia. Este es efectivo. No le dejen lanzar. No le dejen lanzar. Decíamos. Y dos puntos más. Dos puntos más. Para Guadalceo. 30 a 11. Muy grande la diferencia por el momento. Pierde Girón. Allí está Chiñín. Ingresa. También. Está Santiago Torres. Con Kevin Quesada. Con Denilson. 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 Falta. Falta sobre Denilson. Dos tiros libres. Dos disparos. Para Denilson. Reclama Honkity. Saca alguna jugada. Ahí reclamó sobre el arbitraje. Ahí reclamó sobre el arbitraje. Está reclamando justamente. A ver. Hay algunos inconvenientes. Hay descontento de parte del aficionado sobre el arbitraje. Llega ya Chiñín. Tampoco puede convertir al contragolpe. Guadalceo. Allí viene. 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 Doble. 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 Se marcó. Para la gente de. De Guadalceo. En favor ahora de Girón. Lo cobró rápidamente Torres. Era Chiñín. Con Kevin va a ingresar. Va a ingresar Chiñín. Dos puntos más. Para Chiñín. Acortando la distancia que por cierto es bastante grande. Treinta tiene. Treinta tiene. Guadalceo. Trece. Tiene Girón. Amplia la diferencia con que va perdiendo el seleccionado gironense sub 15. La escuela de capacitación del sindicato de choferes profesionales de Girón. Invita a matricularse para obtener la licencia de conductor profesional tipo C. Matrículas abiertas hasta el 22 de noviembre. Clases inician el 4 de diciembre. Grupos limitados. Mayor información en el local del sindicato de choferes de Girón. O llamar al teléfono. 22 75 121. Acá está nuevamente. Gale el rebote Chiñín. Para Kevin Quesada. Quesada el número 7. Jugando para Fabián Nieves. Kevin Lindo. Lindo aro. De Kevin Quesada. De tres o de dos. Vamos a revisarlo. De dos o de tres. De dos nomás le dieron. De tres. Sí señor. De tres le dieron a Kevin Quesada. Se va con la mitad. Y a ver si. Se da la remontada. Difícil pero no imposible. La tía de Nieves. Con Kevin. Con Denilson. Chiñín. Chiñín. La gana allí. Falta. Sobre Torres. Falta sobre Torres. A ver si Torres puede convertir. De tiro libre. El de tres que faltaba. Ya lo hicieron. Ahora falta que se rompa. Este maleficio que hay. En los tiros. En los tiros libres. Sí exactamente. En hombres y mujeres. Deber pendiente para Juanito. Quito y Saka. Trabajar y trabajar. Y trabajar en los tiros libres. Allí está Juan Chiñín. Buena la robada. Sensacional. Lindo aro. Le robó. En la boca del lobo. A la gente. Y no desaprovechó. Y no desaprovechó y convirtió. Y acá Tapia. No le dejen lanzar a Tapia. Por amor a Dios. Al contragolpe Girón. Kevin Quesada. Ingresa Kevin. Conde Nilsson. Con Juan. Juan está muy bien en los ingresos. Muy bien. Lo decíamos. Lo decíamos. Juan Chiñín está muy bien en los ingresos. Se levanta el ánimo. 30 para Guanacero. 18 para Girón. 20. Para 20. Sí señor. 20. No le dejen lanzar. No. Bien Chiñín. Mejor nivel de Chiñín en este partido. Muy bien el del número 11. Lo tiene Fabián. Nieves. Probó pero nada. Ahora está Tapia. Tapia con dos. Nieves. Dos más. Dos más para Guanacero. Dos más para Guanacero. Esto me suena a esa canción. Dos más por favor. Don Víctor le está pidiendo ya esa canción. Ahora se va nuevamente Nieves. Nieves. Lanzó. Y se equivoca. Se equivoca. Se equivoca. El número 27 de Yibicura. Marcó esos dos puntos para Guanacero. 32 a 20. 12 puntos de diferencia. No va a llegar. No va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Nueve jugadores. Pero no le hemos visto jugar a John Bakulima. Es decir. Uno menos. Ocho. Y poco actúa Mateo Jiménez. Y poco actúa Mateo Salas. La mayoría. La mayoría es decir. No hay mucha rotación. Mientras. De los nueve. Hay uno que no ha actuado. De los ocho jugadores. Hay poca rotación. Mientras que en Guanacero. Hay diez jugadores inscritos. Y eso quien sabe. Está marcando diferencia. Ya vemos. Cansancio realmente. En la gente de Girón. Físicamente se está quedando. Pero con todo. En este último cuarto. En el anterior cuarto. Acortó distancias. Estamos ya. 32 a 20. 12 puntos de diferencia. En el anterior hubo 15 puntos. 17 puntos de diferencia. 17 de diferencia. Ahora estamos a 12. Se acortó 5 puntos. A ver si es que en este último cuarto. Se descuenta esos 12 puntos. Esperemos que se descuente. Y se remonte ese marcador. Centro Comercial Ordóñez Pizarro. De Fausto Ordóñez. Ofrece muebles de sala. Comedor y dormitorio. Línea de bazar. Plásticos y mucho más. Dos pisos de exhibición. Brindamos también servicios. De Banco del Pichincha. Banco de Guayaquil. Y Western Union. Estamos en la calle García Moreno. Y avenida Girón Pasaje. Cooperativa de ahorro y crédito. Señor de Girón. Confianza, seguridad y desarrollo. Festeja a lo grande. Sus 15 años de servicio. A la colectividad. Gironense. E invita al gran show artístico. A desarrollarse el viernes 10 de noviembre. En las canchas bajo cubierta. Con la presentación de Américo de Yo Me Llamo y el trío Los Galantes. CAD Construcciones. Diseño, planificación y construcción de viviendas y edificaciones. Contamos con profesionales de ingeniería civil, arquitectura. Ingenieros eléctricos y electrónicos. Avalúos, medición de tierras, remodelación. Trámites municipales. Oficina García Moreno 1519. Salón de recepciones de La Cascada. Un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables con elegancia y distinción. Estamos en la calle Bolívar y Pacay Bamba junto al colegio Alejandro Andrade. Atención de primera. Ferretería Universal Paco de Julio Guiñanzaca. Ofrece material de construcción. Cemento, arena, hierro, cadenas, techo, top tech. Dirección 3 de noviembre y el hoy al faro esquina. Va a reiniciar el último cuarto. 12 puntos de diferencia. A ver cómo termina. Esperemos que se descuente. Xinyin. Xinyin ingresa. Se le escapó el esférico. La tiene de Nilsson. Kevin. Amenaza a disparar. Con Fabián Nieves. Nieves siempre intenta, pero no consigue. A veces digo yo que es un desperdicio probar. Pero bueno, a veces también tienen ya el tiempo encima porque tienen que lanzar y tienen que lanzar. El reglamento determina que a 24 segundos, si no avanza, el balón cambia al rival. Allá está Orellana. Ingresa Orellana. Saque para Girón. Saque para Girón y se va Nieves. Retorno al gramado. Adrián Quito y saca el número 22 para Girón. Bueno, mañana la transmisión empezamos desde las 8 horas 30. Juega el equipo femenino sub 15. Semifinales, ¿ah? Semifinales. Le ganó en el mejor, en el porcentaje de mejor rendimiento. Le ganó a Santa Isabel. Estaban peleándose entre los dos equipos. Girón o Santa Isabel para ingresar a semifinales. Y en el rendimiento de mejor porcentaje. Punto. Punto para Orellana, el número 8, Pablo Luna. Y otro punto más. 34 ya. Dos puntos para Gualaseo. 14 puntos de diferencia en el marcador. Gana Gualaseo. Parece ser que le va a faltar tiempo. O no le va a alcanzar más bien a Girón. Lo hecho en el tercer cuarto. Muy buen tercer cuarto. Pero de ahí se quedó. Doble. Doble, 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 doble. Para... En favor de Girón. Se lo cobró. La tiene Quesada. Kevin Quesada. Ingrese, Chiyín. Ingrese. Tiene que encarar. Tiene que encarar. No lo consigue. Allí está. Y qué pasó. Se sentenció algo a favor de Girón. Eso sí. Parece ser que... Parece ser que hubo una carga. Quito y saca. Con Quesada. Con Denilson. Quesada. Llega muy bien Juan Xinyín. Muy bien, pero no. Se equivoca. Al momento de encestar. Se equivoca. Al momento de lanzar. Nuevo saque para la gente de Girón. Floricería Girasoles. De la señora Marta Jiménez. Agradece por la confianza en sus servicios. Solo son detalles que nacen del corazón. Contactos al... 099-803-5962. Dirección 3 de Noviembre. Y Eloy Álvarez. Ingresa nuevamente Xinyín. No pudo. Ahí está Torres. Torres. Muy bien. Dos puntos más para Girón. Santiago Torres. Marcando también. Dos más. Allí está Tapia. Falta sobre Tapia. Falta sobre Tapia. Cuando llevamos ya. Nos restan 6 minutos con 30 segundos. De usted último cuarto. Falta sobre Tapia. Tendrá dos disparos Tapia. Tapia que es muy efectivo. Se equivoca ahora. Falló Tapia. Segundo intento. También se equivoca. Volve a ganar el rebote. Ganaba el rebote la gente de Gualaseo. Pero el balón le corresponde a la gente de Girón. O para Gualaseo. Para Gualaseo le corresponde. Allí lo va a hacer efectivo el número 19. José López lanza desde acá. No ingresa. Quito y saca con el esférico. Adrián Quito y saca. Con Mateo. No. Este es Kevin Quesada. Para Quito y saca. Para Juan. 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 Siñín. Falta sobre Siñín. Falta sobre Siñín. Dos lanzamientos tendrán. El jugador que tiene. El jugador que tiene Girón. Algo pasó. Cumplió cinco faltas. No puede seguir más el jugador. Tuvo que abandonar el campo de juego. Acá probó Siñín. No marcó. Probó. Por fin también le ingresó. Un puntito para Siñín. Un puntito para Siñín. 23 a 34. Doble. No vale la jugada. 11 puntos en el marcador de diferencia. En favor de Gualaseo. A ver si es que el equipo de Girón puede acortar distancias del hoy. Bermeos Transporte Pesado. Alquiler de maquinaria. Venta de materiales. Pétreos. Arena. Piedra. Grava. Lastre. Apertura de vías. Desbanques. Alquiler de mini. Cargadora y accesorios. Contáctenos al teléfono. 098-516-76-52. Y luego de este partido. Estimado. El hoy. Tenemos directamente. La Eucaristía de los Sábados. ¿No? Bueno. Ya estamos retrasados. Estamos 19 horas en punto. Este momento. Nos restan 4 minutos. Nos iremos directo ya. Haremos salida directa entonces. Ante eso pues lo que podemos decir es que mañana les esperamos 8 y media ¿no? Efectivamente 8 horas con 30 estaremos en vivo y directo. Tapia el tiro libre. No marcó. Pero ya había marcado antes 2. 2 puntos de Tapia. Gran jugador Tapia. Nunca falla cuando ingresa. Allá está Denilson. Con Kevin. Kevin se equivoca. No puede marcar. Y ahora al contra golpe la gente de Gualaseo. Allí está. Ljivicura. Marca. No. En 2 intentos no pudo marcar. Se va al contraataque la gente de Girón. Denilson. Con Juan Xinyin. Vaya Xinyin. Vaya Xinyin. Bien. Pero le ganaron. Le hicieron un tapón. Y ahora balón dividido. Y ahora balón dividido. Forcejeo. Ya ver que se decide por parte de los árbitros. A quien corresponde. Allá hay un elemento de Girón que está en el piso. Un elemento de Girón en el piso. Hay un elemento de Girón en el piso. Con Calambres. Está Xinyin con Calambres. Acá está Kevin Quesada. Con Adrián Kutisaka. Denilson. Va a lanzar Denilson. No le ingresan los disparos a Denilson tampoco. Ha probado mucho Girón de larga distancia. Pero no le ingresa. Tiene que probar. Más bien ingresando. Entrando. Ahí le ha dado más resultados. Y allá está taponándole también ahí a Tapia. Dos más. Para Tapia. Sobre el final ya de este partido. Falta de la gente de Girón. Falta de la gente de Girón. Lo tiene nuevamente Tapia. Con el número 27. Y Vicura. Acá está el 19 López. Lanzamiento y se equivoca. 38 a 23. 38 a 23 el marcador estimado Eloy. Nos quedan dos minutos con 25 segundos de juego. Difícil de remontar. Ya a esta altura creemos, ¿no? Imposible, ¿no? Estamos 15 puntos abajo en el marcador. 15 puntos abajo en el marcador. Y acá viene Tapia. Se equivoca. Falló. Pero vuelve a intentarlo. Jugando más atrás. Y Vicura lanza. Gana la gente de Girón. Kevin Quesada. No se deja anticipar. Kevin Quesada con Denilson. Con Kevin. Allá está Mateo. Jiménez. Con Quesada. Con Quesada. Con Kevin. De 3. De 3. De 3. De 3. De 3. De 3. Marcó Kevin. Kevin. Quesada marcó de 3. Sí, señor. De 3. Le dieron. 26 a 38. 12 puntos de diferencia en el marcador. Ganando está Gualaseo. Acá está López. Doble, doble. No vale, no vale la jugada. Saque de banda para Girón. Farmacia Sebastián pone a disposición de la ciudadanía un amplio surtido de medicamentos en general. Estamos a su servicio en Girón en la calle 3 de noviembre. De 5.83 y Eloy Álvarez. Está Quito y saca, Quito y saca con Mateo. Mateo se equivoca. Desde el piso. Kevin Quesada. Para Denilson. No pudo pararse. Calambres también. Y es normal esto, no a estas alturas. Largas jornadas. Tercer partido. Gran ajetreo. Exigente sobre todo. Y Kevin Quesada no salió nunca. Ajá. Kevin Quesada no salió nunca. Y allí la consecuencia de tanto partido. Allí las consecuencias. De tanto trajinar. De tanta exigencia. De tanto sacrificio. Lo tienen a Kevin Quesada. En el piso. A pesar de la derrota que está sufriendo Girón. Resta un minuto exacto. A pesar de la derrota. 38 a 12. Pues la barra. Sigue alentando. Sigue presente. Y se va. En hombros. Abandona el campo de juego. El jugador Kevin Quesada. Ingresó Mateo Salas. Último minuto de juego. Último minuto de juego. Sí señor. Denilson. Denilson. Con Quito y Saka. Denilson. Para quien. Para nadie. Ahí llega. Mateo. Tampoco gana. Sale el contragolpe. Para la gente de Gualaseo. Se ubica rápidamente. En posición. La gente de Girón. Tapia. Con Yibicura. Nuevamente Yibicura. Intenta. Amenaza al lanzar. Con Tapia. Regresando algunos. Que debe ser veinticuatro segundos. Y lanzaba. Pero se equivoca. Se deja adelantar. Mateo. Lanza nuevamente Yibicura. Saka. Y lo toca finalmente. Pablo Luna va a terminar el partido. Cuatro segundos. No vale alcanzar. Tiene que lanzar de larga distancia. Tiene que lanzar. Tiene que lanzar. Tiene que lanzar. No. Nunca lanzó. Se acabó el partido. Treinta y ocho a veinte y seis. Gana Gualaseo. Y estimado Eloy. Girón pierde su primer partido. Gualaseo va invicto. En la categoría varones. Con toda la esperanza. De un vice campeonato. Por lo menos. O quien sabe. Gualaseo se hubiera algún tropiezo mañana. Es decir. Todo está abierto. Pero mañana nos vemos. Ocho y media. Para la sede. En final de Damas. Así es. Estimado Fausto. Compañeros de labores. Gracias. Gracias a quienes. Sintonizaron. Y siguieron de cerca. Esta transmisión. Vía Girón TV. Y a Chiras. A través del Facebook Live. Cerramos nuestra transmisión. Y estaremos. El día de mañana. Nuevamente con ustedes. Gracias. Que tengan una muy buena noche.